Para el joven Eladio Jesús Cudeiro, madrugar en los campos hace sus días sean de triunfos. Es amanecer con la única razón que convoca en estos tiempos, producir más alimentos. Pero es el café su esencia en estas montañas del municipio santiaguero de Segundo Frente. El objeto social de la finca es el café, el cual nosotros es un cultivo de tradición familiar que durante años lo hemos conservado, generación tras generación, sembrando nuevas plantas, utilizando mejor plantación, nueva tecnología. Diversificar sus actividades representa para Yayito, como también se conoce, mantener tradiciones de familia. El llamado que nos hace hoy el país, nosotros hemos ido implementando nuevos cultivos como el boniato, la yuca, tomate, habichuela, calabaza, nuevas áreas de fruta. Y hemos ido implementando niveles de producciones de cultivos varios. En el campo, este productor santiaguero de 24 años de edad deja sus huellas y con sus manos combina amor y ternura. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Díaz, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.